Báilalo, báilalo 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 Báilalo Báilalo, báilalo Báilalo Báilalo, 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 báilalo Tengo un desecho en mi vida Siento un dolor en mi alma Prometí a tu bebé Si me perdono y cumplí loco Tú no pasaste del dolor Tengo un desecho en mi vida Yo me la veo en mi corazón Hoy se va de mi nada No va, por favor, no va Que por ella quiero brindar No va, por favor, no va Que por ella quiero brindar Amigosito Toño, amarillo Hola Toño Hola Toño y nadie más Arre cariño Ya se viene la voz de Josué Chávez A las 7 de la mañana más o menos A las 7, ¿no? A las 7 saliendo Josué Chávez A las 6 entra Brighini Y a las 7 entra Josué Chávez Hoy sí, qué bonito Os ando disfrutando Para todos los amigos El día de hoy estamos Disfrutando Gracias por ver el video Gracias por ver el video